hola amigos cómo están espero que muy bien y el día de hoy vamos a ver de la grava de lego 2 y bueno el primer set es este que en la edición le pondré el título del set y tenemos dos minifiguras llamadas de eso es m y lucy y tenemos dos construcciones una es de un hit y que es como que es como un tigre de fuego con púas me parece me parece un dinosaurio a mí tenemos un monstruo duplo lo que ellos yo tengo atento es que tal vez esto no pertenezca a la escena de la batalla de con los supros o tal vez en esa batalla hubo un duplo que no que no se murió y estaba por ahí y tal vez esto nos da una pista de un spoiler de que tal vez encuentran a un grupo a un duplo que sobrevivió a la batalla y que lucy y emet este detengan a este duplo y tal vez sea un minivillano que sólo durará como un poco y y más y más pequeño creo de esta colección vamos con el siguiente set el siguiente set lo verán un poco menos brilloso pero así lo conseguí y él se tiene 44 minifiguras que son es barba metálica una pieza de tal vez de su rostro que tal vez esto de inicio a que tal vez tendremos que comprar más sets de la película que creo que estos no serán los únicos y tal vez tengamos que conseguir piezas de barba metálica o sólo en un set vendrá el rostro es el cuerpo de barba metálica en un set y que al final aquí tengamos que comprar este set y poner el el rostro o sea esto es muy como que no me gusta ya que tal vez o sólo en la escena podría salir barba metálica y sólo traigan su cabeza y no su cuerpo que tal vez eso sí tendría muy buenas razones ya que tal vez traigan barba metálica mientras la película posible tenemos otra minifigura que en imágenes vi que es una mujer a busi y a emet que tal vez ya no es los dije y y tenemos dos bloques de una estrella y un corazón y tenemos este este camión de 4 en 4 por 4 este se dice que ya quería que saliera o sea que desde que bien traigo quería ese set o sea quería verse también ese se mostró creo y quiero ver este se lo quiero tener en mis manos y además es muy barato vamos con el siguiente set el siguiente set es como que uno de los pequeños pero más caros y tiene tres m de nuevo y tenemos aquí otra vez pero concesar el ego se arriesga y hacer los sets como edificios etcétera pero ustedes saben lo imposible para luego es imposible y lo que no me gusta estos sets es que venga con los personajes principales emmett y lucy pero la verdad es muy muy bueno ya que si tú quieres tener a emmett y a lucy pues lo podrás tener entre sets y para no decir haber comprado este para porque viene con emmett o este porque quiero que quiero tener a emmett pero puedes tener a emmett en los tres sets así que es muy bueno elegir pero lo malo es elegir la construcción y eso es muy malo por favor que salga un set de la casa de emmett y lucy que esa casa la que obtener el ego o la casa voladora que emmett hizo el final del trailer y bueno esto es todo por el día de hoy espero que este video les haya agradado y si fue así de like y suscribanse y nos vemos en el plato y